Vamos a continuar presentando los distintos proyectos que incluye el Plan Castelo, este plan de obras que busca poder darle mayor desarrollo productivo, conectividad a la provincia de Río Negro. En el día de hoy vamos a estar repasando las obras que están relacionadas a la línea sur rionegrina. Por ejemplo, hay dos de los proyectos más importantes dentro del Plan Castelo que son realizados o se quieren realizar en la línea sur, como el gasoducto de la línea sur que va a llegar en este caso a beneficiar emprendimientos productivos que puedan instalarse en esa región, favorecería 8 localidades, son unas 16.000 personas que se verían beneficiadas si, por ejemplo, comienzan a haber distintos emprendimientos productivos en la línea sur. Otro de los proyectos es realizar el nodo vial en los menucos. Son obras que permitirían, por ejemplo, una mayor conectividad de la provincia hacia su interior, pero también en un futuro, por ejemplo, poder conectar la provincia en un corredor bioceánico. Quiere decir que estas obras realmente son de las más importantes junto a otras que están relacionadas a emprendimientos que también permitirían obras eléctricas que favorecerían la instalación de emprendimientos dentro de lo que es la línea sur. Hablamos, en este caso, con la intendenta de los menucos para poder repasar cuáles serían las obras y qué impacto tendrían en la línea sur. Los menucos está en un lugar muy estratégico geográficamente, teniendo en cuenta que nos atravesan dos rutas muy, muy importantes, como es la Nacional 23, que se está pavimentando, y la Ruta Provincial 8, que se convierte en 6, y que con estas dos rutas quedamos integrados, toda la región queda integrada al resto de la provincia. Y teniendo en cuenta que se viene trabajando hace tantos años a través del ente y a través del gobierno provincial con el corredor bioceánico, este nodo de transporte sería un lugar muy especial de contención y un lugar de encuentro, digamos así, para el futuro corredor bioceánico, que ojalá, que no me equivoque, que no esté tan lejos de concretarse. ¿En qué consiste este nodo y cuál es la inversión que se piensa hacer? La inversión que se planteó en ese momento es de 15 millones de dólares, y bueno, es un desarrollo productivo, turístico, económico, social, es un abanico importante que tendría este plan, este nodo de transporte aquí en la localidad, el transbordo de mercancías, de producción desde el Alto Valle a la localidad, y sería un lugar de acopio aquí a este nodo de transporte. También se piensa en la compra de 40 vagones chatos para trasladar la producción a todo, para trasladar al puerto de San Antonio Este, ¿no es cierto? Con esa inversión de 15 millones de dólares para hacerse muchas cosas, como un hotel o un bimodal, una terminal bimodal con locales comerciales, por ejemplo, una playa de estacionamiento, en fin, lo importante de todo esto es que habría una importante mano de obra, no sólo para los menucos, mano de obra genuina también para toda la región. El Plan Castelo es el plan de obras para el desarrollo de nuestras regiones, las obras que nosotros tenemos que hacer para la educación, para la salud, para la seguridad, esas van a seguir siendo parte de nuestro presupuesto cotidiano, pero la gran cantidad de millones de dólares que vamos a poner con el Plan Castelo van dirigidas a las obras y de interés productivo, y fundamental para la línea sur, estamos convencidos que cuando finalicemos esta obra, todos los pueblos de la línea sur van a ser los de mejor calidad de vida de todo el Río Negro, porque hace a la seguridad, al bienestar de su familia, y entre ellos destacamos el gasoducto, que vamos a hacer la extensión del gasoducto, que va a ser del gasoducto San Martín, es el gasoducto que va por la ruta 3 hasta la localidad de Maquinchao. De esta manera, todas las localidades van a tener el gas a través de gasoducto, y no vamos a tener más esto de las plantas de gas licuado. Y así también estaciones transformadoras y tendidos de redes eléctricas, comenzando de Pilcanilleu para Jacobacci, donde vamos a hacer la mayor cantidad y más estable la capacidad de energía eléctrica, tanto el gas como las energías eléctricas, que sirvan para la instalación de emprendimientos productivos, que generen empleo, mano de obra, que nuestros jóvenes de la línea sur tengan un futuro a partir del empleo. Pero para cuando decimos empleo, 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 lo más importante es llevar la energía. Entonces, electricidad y gas son claves. Y también planes directores de cloacas de distintas localidades, a las cuales no pudimos incluir en los financiamientos del gobierno nacional. Entonces, Río Negro se hace cargo con el plan Castelo, cito tres planes directores de cloacas, el de Maquinchao, el de Pilcanilleu y el de Sierra Colorado. Es fundamental para el crecimiento de estas localidades y para el estado sanitario de las mismas.